... ... Cronómetro en cero, la orden del señor Dilio para el inicio de las acciones en esta primera mitad y esta es la primera confusión entre el portero y el defensor central Echeverría, por ahí lo eximo un poquito de responsabilidad porque entiendo de que el portero debió gritarle, debió hablarle para que el no impulse ese balón al tiro de esquina, claro que ahí aparece en velocidad amoroso le puntea el balón no alcanza Portillo pero si lo hace Bruno Miranda para abrir el marcado ahora esta grandísima tapada del portero Méndez evita la igualdad, luego en este despeje un poquito errático, le da la posibilidad a Meleán que con esa volea preciosa, hermosa con mucha potencia envía el balón ajustado al palo derecho nada que hacer para Diego y la igualdad ya se presenta este pase largo me da un poco de incredibilidad que gane que pierda la defensa pero ahí estuvo Bruno muy inteligente para ceder a Joel después este zapatazo arriba al ángulo superior izquierdo hace estéril cualquier esfuerzo del portero luego esta acción que parecía que se diluía en el rebote Alexis a través de la conducción el engaño llega a línea de fondo centro al primer palo donde aparece nuevamente Selechia para anticiparse a todo mundo y con un giro leve del cuello envía el balón al fondo de la red luego esta incursión por banda izquierda hermoso centro que no puede capitalizar amoroso ante la gran atajada de Aragos impresionante lo que hace el portero con la mano derecha esto finaliza con victoria parcial de Guavirá sobre o de Royal sobre Guavirá